¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dale. ¿No? ¿No? Oye, hablando de otra otra foto, te tengo una chapa. Mira, le entiendo que yo sigo esta, cabrón, y quiero ver otra boca, pero no me da buena Necesito que me averigüe todo si hay malos pasos que no nos convengan a nosotros. Ya sabes qué hacer. ¿Está bien? ¿Está bien? que está en la web de la ciudad. Hablamos de forma de hablar lo que preocupaste, para ver si le vamos a verlo, le vamos a cargar a veces. Mira, ya la gente, ya la gente, 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 la gente,